¿Qué tal, amigas? Bienvenidas nuevamente a este domingo de Línea Rosa. Luego de tres domingos sin publicaciones, estamos de nuevo aquí y yo estoy llena de emoción de estar con ustedes. La verdad es que estoy un poquito triste porque no me han continuado compartiendo historias, pero les agradezco porque me han escrito y me han dicho, Ana, habla de lo que tú quieras, pero por favor súbenos un contenido. Y hoy justamente conversando con Dios y conmigo misma decía, ¿qué puedo hablar con mis chicas? ¿Qué puedo decirles para alentarlas? ¿Y qué mensaje puedo llevarles que sea de luz para su vida? Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy en este podcast de Líneas Rosa quiero invitarte a conocerte, a conocerte más que nunca. Por lo regular, nosotras nos dedicamos a conocer a todos, a nuestros padres, a nuestros amigos, nuestros compañeros, a nuestro esposo o pareja y a nuestros hijos. Pero por un momentito, por un pequeño momento, nos desconocemos. ¿De qué hablas, Vivi? ¿Qué tú estás diciendo en este momento? ¿Te desconoces? ¿Te olvidas de tu esencia? ¿Te olvidas de tus sueños? ¿Se te olvida qué fue lo que planificaste? ¿Realmente cómo fue que comenzó ese sueño de tener un hijo? ¿O ese sueño de tener una casa? ¿O ese sueño de tener un negocio? ¿O ese sueño de esa relación? ¿O ese sueño de ese trabajo? Se nos olvida por completo por los afanes, pero sobre todo por ayudar a las personas que tanto amamos. Quiero que hoy recuerdes cada uno de tus sueños. Esos, los que parecen más tontos. Esos que tú decías, ay, Dios mío, pero yo estaré loca, yo no puedo volver a eso tiempo. Miren, mis niñas, el amor propio es lo que nos hace ser felices. Y cuando somos felices con nosotras mismas, podemos hacer felices a todos los que están a nuestro alrededor. Cada día trato de decirles aquí en este canal que ustedes como mujer son la esencia, la batería de prácticamente todo. Allá en la creación nosotros llevamos la chipa, el sazón. Ah, sí, metí buen problema, pobre Adán y a todo el mundo. Pero nosotros somos eso que falta. Y para nosotros poder estar presente en los lugares, tenemos que estar sanas por dentro y contentas con nosotras mismas. Cada día, cada contenido que subo es recordándote que debes de recuperar tu amor propio, tu esencia, que debe de estar linda no por lo que piensa la gente, sino por amor a ti. Yo quiero que tú comiences a sentirte bien contigo mismo y que te conozcas. Oye, ¿por qué me repites que me conozca? Porque pasa, y les digo de una vivencia muy personal que me pasó esta semana, que van a haber personas a tu alrededor que van a querer destruirte, sea por envidia, sea por lo que sea, a veces sin tú hacerle nada. Pero cuando tú te reconoces y dices, pero eso que está diciendo esa persona de mí no tiene nada que ver conmigo, ella estará errada, él estará errado porque yo no soy esa persona. Cariño, no hay quien pueda moverte de esas cuáles son tus raíces. Nadie te mueve cuando tú sabes cuáles son tus raíces. Esos vientecitos que vienen, tú dices, ah, I'm sorry, soy una matecoco, me muevo para los lados, pero yo sé quién soy. Cuando tú sabes lo que quieres, cuando sabes lo que eres, y cuando tu amor propio está allá arriba, no importa lo que venga, ese marido te puede saltar a ti. Mira, si tú no me cocinas, me voy con otra. Cariño, ¿y qué a tu espera? ¿Qué a tu espera? Ojo, no estoy alimentando que se armen las controversias familiares o de relaciones por no cocinar, sino que uno no puede coger chantaje. Es lamentable, pero el ser humano es como es. Lamentablemente, si tú le das una mínima brecha de hacerle entender que eres débil con cualquier cosa, por ahí no se mete, no la primera persona que te quiso hacer daño. Se mete a ti, tirimundati. Y tú dirás, oye, pero yo trato bien a todo el mundo, yo amo a todo el mundo, yo cuido de mis hijos, yo cuido de mi esposo, pero cuando yo estoy enferma, nadie cuida de mí. Cariño, porque tu amor propio también te va a ayudar a establecer límites saludables. Si tú cuidas de todo el mundo y tú estás enfermo y nadie te está cuidando, comienza a exigirlo. Dile a tus hijos, hey, yo estoy enferma, yo no puedo hacer eso. A tu esposo, necesito que hoy compremos la cena porque yo no puedo hacerla, estoy enferma. Te van a poner cara al principio y luego van a decir, es verdad, ella tiene la razón. Mira, mi amor, el amor propio va a hacer que nosotros defendamos nuestros límites, que comencemos a respetar nuestros deseos, que comencemos a alimentar nuestros sueños. Y basado en ese anillo que vamos a crear de amor propio, todos los demás van a hacer lo mismo. El amor comienza por nosotros. Cuando los demás saben que nos valoramos, que nos conocemos y que nos amamos, hacen lo mismo, emulan, hacen un espejo de lo que nosotros somos. Si en algún momento te preguntas, esa persona no me respeta, mis padres no me aman, fulanengo tal cosa, a veces va a pasar, y te tengo que ser sincera, que aunque tú tengas tu amor propio, esa gente no va a fluir, no va a amarte, no va a cuidarte. Y ahí viene la otra faceta del amor propio, que es la de establecer límites saludables para esas personas que lamentablemente, aunque las ames muchísimo, te hacen daño. Tú no estás, no estás para martirizarte, tú no eres un mártir para quedarte en lugares donde simplemente no te quieren. Y a veces la gente te va a poder decir muchas cosas de boca, pero los hechos son lo que marcan las pautas, no las palabras. Así que mi querida, hoy en este podcast de Líneas Rosa, vuelvo y te los repito. Te quiero fuerte, te quiero amable, te quiero dulce, te quiero coqueta, pero sobre todas las cosas, te quiero amándote cada día más, conociéndote, recordando tus sueños y sobre todo luchando por ellos. Mi niña, deja de sentirte mal por querer ponerte un poquito delante, por querer tomar un tiempecito para ti, por querer ir al salón un día, por regalarte ese vestido, por querer compartir con tus amigas, por de algún modo u otro elegir algo para ti y no para tu familia. No te sientas mal. Y recuerda que eres valiosa, eres importantísima y que si tú estás bien, todos los demás lo estarán. Nosotras nos encontramos listas para brindar bienestar a los nuestros, bienestar saludable cuando nos sentimos sanitas por dentro, amadas por dentro. Así que te invito hoy a levantar esos límites, a levantar ese amor propio y a recordar la esencia de tus sueños. Te abrazo, te bendigo y le pido a Dios que tengas un domingo maravilloso recordando lo valiosa que eres para Dios.